Ahora quiere una mascota, 3000 dolaracos, le da una tarjeta de crédito, no lo hagas Dandaman, oh por dios ¡Metente! ¡No lo hagas Goku! ¡Metente! 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 Ahora es una maravilla, así que ha llegado el momento, vamos a probarlo Los gráficos ya me atraparon, ¿ah? Ustedes saben que el pixel art para mí es una maravilla Vamos a jugar el prólogo, podemos mejorar el personaje al parecer, Adán Pero nada de eso, por ahora arrancamos con el prólogo Problemas en la vieja aldea, uh la la, ¿qué está pasando en la vieja aldea? ¡Qué bonitos los gráficos, ah! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Oh por dios, es un robotrón! Tiene una AK-47 los soldados ¡Oh por dios! Están atacando la aldea, ¡oh dios mío! Dandaman tiene que hacer algo para detener esta masacre, ¿ah? Ahí va Dan, ahí va Dandaman Ok, arranca esta locura, se controla muy bonito Vamos para la derecha, corriendo, ¿ah? Ok, nos van a enseñar a saltar Nos enseñan a saltar con Dandaman A recoger moneditas con Dandaman, claro que sí ¡Lucha! Ok Son como unos demons, ¿no? O sea, están todos armados para la guerra Estos apestosos que están atacando el pueblito, ¿ah? No me gusta que ataquen a mi pueblito, oiga Lucha Lo podemos arrojar ¡Oh, qué bonito! Oiga, está bien divertido esto, ¿ah? Está bien divertido Vamos a agarrar las moneditas, supongo que me servirán para mejorar a Dandaman, ¿verdad? Y esta manzanita Es el checkpoint, tal vez ¿Qué es esto? Punto de guardado Ajá Hermoso Puedes continuar desde aquí, si sales del juego o mueres Ok, muchas gracias Pero no saldré del juego Y espero no morir Toma, toma, toma ¡Off! Golpecito para Dandaman, ¿ah? Vamos Me imagino, como les digo, que las monedas son para mejorar a Dan Supongo Miren esos pajaritos ahí ¡Qué bonito! ¡Cuánto detallito, ah! ¡Cuánto detallito en Dandaman! Me gusta Me agrada, oigan ¡Ulala! Y esa cavernita rompe las vasijas, dice Alolink Hermoso Alolink en The Legend of Zelda ¡Ulala! Y estos, área secreta ¿Qué? Y estos apestosos bailarines Miren ese dinosaurio ahí abajo ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Ahí está el dinosaurión Y nos vamos, ¿eh? Seguimos avanzando con Dandaman Otro punto de guardado Ya lo sé, hermanito Ya lo sé No me lo tienes que decir cada vez que lo agarro La primera vez estuvo bien Muy bien ¡Ulala! Y este amiguito ¡Lucha! ¿Quiénes son estos demons? No estoy entendiendo bien por qué atacan al pueblo de Dandaman Es lo que yo quisiera entender, ¿eh? Me recuerdan un poco, ¿saben a qué? Los personajes A los personajes de River City Ransom No sé si ustedes ubican River City Ransom Pero me recuerda un poco a ello, ¿eh? A ello y aquello ¡Bombomblem! Ahí va Dandaman Están rompiéndolo todo Porque es un demon Porque es un diábolo Ok, ahí están los amiguitos Ahí están Dice a la derecha la gente, ¿no? Del pueblito Todo bien, hermanito ¿Quiénes son los developers? Algo así No entiendo bien No entiendo bien quiénes son esos gorduelos, ¿ah? Ok Prólogo 1 completado Hermoso Enemigos 9 de 9 Daño 10 Áreas secretas 1 de 0 Objetos destruidos ¡Un récord! ¡Todo un récord, eh! Ok, muy bien Vámonos al siguiente nivelito Es un tesoro A ver A ver, a ver ¿Qué tenemos acá? Felicidades, ha ganado un cofre A ver ¡Uralá! 750 de oro No está mal, ¿ah? ¡Oh! Puedo mejorar ¡Miren a Barry! ¡Qué genial! ¿Quién es Barry? Vamos a mejorar a Dandaman ¿Cómo mejorado? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Me encanta! ¿Qué más le puedo mejorar? Ok, me dice que me vaya ya No me deja mejorar nada más Ok Vamos al prólogo 2 Ahora, todo esto es el prólogo Oigan, está muy divertido Me está gustando bastante Gracias por la recomendación Pesuñalos Usa la fuerza O las armas ¿Nos darán armitas acaso? Ok La gente corre desesperada Y Dandaman se prepara, ¿eh? ¡Oh! Es un ninja Lo mató Ok ¿Pero eso no es malo también? ¿Quién es ese amiguito? Ok Lucha ¿Cómo disparo eso? Oh, con círculo Toma 50 de daño ¡Ulala! Eso está bastante bueno, ¿ah? Eso está bastante bueno ¡Vamos! Dice Tranquilo Déjame acostumbrarme a la pezuñada Dandaman Objeto secreto Oh, hermoso Muchas gracias Ok Tenemos más de estos shurikens Vaya pa' allá Vaya pa' allá Miren, hay uno Hay uno perdido acá Se ha perdido un pezuñín O la gente del pueblo en general Parece haberse perdido, ¿no? Vamos a matar a este apestoso, ¿ah? Vamos a darle ¡Guata! ¡Toma! Vaya a su casita nomás ¡Tome usted! Tengo mi combo mejorado Hago más daño ahora, ¿no? Dandaman Obviamente rompiendo todo Miren la casita de leñador acá ¡Qué bonito, ¿ah? Bonitos detalles tiene este jueguito Me agrada bastante Punto de guardado ¡Ulala! Una metralleta Cambiar de arma Toma, 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 toma Ok, con triángulo Cambio de arma Muy cómodos los controles Estoy jugando con Gamepad, por si acaso Con controles estoy jugando Creo que es la manera de jugar los platformers, ¿ah? Tienen shotgun ahora Estos apestosos, ¿ah? Toma Toma, 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 toma Oigan, qué genial que puede usar armas Me encanta, ¿ah? Me encanta, oigan A ver Tenemos más monedukis acá Área secreta Una bolsa de dinero, ¿ah? Dandaman todo un crack Crackdaman Están pescando acá Punto de guardado Oh, podemos comprar aquí Miren, qué bonito Nos están señalando A ver Que venden, que venden Miren este abuelito Podemos comprar la metralleta Ok Me la llevo Tenemos nuestro metralletón ¡Ulala! ¡Ulala! Una bazooka Por Dios Mejor la guardo, la bazooka ¿ah? ¿Para qué gastarla contra estos apestosos? Tuma, toma, toma ¿Para qué gastarla contra estos apestosos? Digo yo Si son pésimos Toma, toma, toma A tu casita nomás A tu casita nomás Me gustaría agarrar una shotgun también, ¿ah? Toma, toma, toma ¡What a! Toma, toma, toma A tu casita, toma Vaya nomás pa' allá Vaya usted pa' allá ¡Ay! Me quitaron 10 de vida Pensé que moriría Pero no, todo bien Espérense ¿No habrá algún secretito acá? Siento que pueden haber secretitos por doquiera Ah, ahí están los ninjitas No sé si son buenos o malos Parecen ser buenos ¿No? Pero en el prólogo del comienzo Estaban atacando a la ciudad Con las AKs 47 Oh, por Dios Los mataron a las ninjuelas Tiene escudo Le dice a Dandaman Parece que son nuestros aliados ¿No? Tranquilo Yo me encargo, hermanito Ah, ok Se acabó el prólogo Oigan, maravilloso Maravilloso Magnifico Todo bien A ver ¿Me dejarán mejorar un poco más a Dandaman o no? Hay otro tesorito A ver Pulsa cualquier botón para abrirlo 250 de oro Está menos jugoso que el anterior Pero bueno Ah, me dicen que mejor esto ahora Super ataque básico Difícil de aprender y difícil de dominar Pero cuando lo hagas No lo agradecerás Porque unas leches de campeonato ¿Qué? Ok Super ataque básico A ver Oh Ulala Qué bonito Dejas cargado el ataque parece Y lo podemos usar Ya Buen tutorialcito Se viene un Robotron parece Ojito con eso A ver Vamos para allá Let's a let's a go Dandaman Prólogo 3 Salta A la acción Ulala Allá voy Yo hago caso Salto a la acción Oh Ahí va Ahí va Toma 40 de daño Toma Vaya nomás ¿Qué le vas a hacer a Dandaman? No puedes, hermanito Let's a go Guardamos aquí Ok Toma A tu casita Oigan Pero un ratito Creo que O sea Voy a regresar Porque creo que me salté En la cinemática inicial Y no la quiero No la quiero perder No quiero perderme Ninguna cinemática Ni nada de Dandaman Porque ¿Saben qué? Spoiler alert Podríamos Narrar la historia Si ustedes Así lo quieren Pónganme en los comentarios Si quieren que narremos La historia de Dandaman Ok No, pero Comenzar desde el comienzo Pesuñueling Cuéntenme En los comentarios Si quieren la historia De Dandaman O no quieren la historia De Dandapesuñiman Cuéntenmelo ahí Reiniciar No me deja reiniciar Este pesuñuelo Ok Bueno, ni modo Ya de ahí De ahí lo vemos De ahí vemos la cinemática Por ahora Vamos a saltar a la acción Vamos a completar Lo que faltaba Perdonen la interrupción Pesuñuelos Ya vamos a darle A este apestoso Toma Toma Uy, una nueva arma Para Dandaman La cuchilla Boom Está bueno Lo malo es que No me dejan Mis armas De los niveles anteriores Me gustaría que me las Que me las mantengan Mis armitas ¿No? Como que tener Tener el inventario Para usarlas Pero bueno No se puede tener Todo en esta vida Dandaman ¿Qué demonios? Estatuas Compra premium Y elimina los anuncios Me gustaría Me gustaría comprar premium Y eliminar los anuncios La verdad que sí Hay que apoyar Hay que apoyar a Dandaman Ok, ya está Ya tenemos el premium Hay que apoyar Pesuñuelos Por supuesto que hay que apoyar Boom, boom, boom A ver el dinerito Ajá 100 dolaracos Qué bonito Uh, lala Miren ese robotrón Qué hermoso Y este par de apestosos ¿Quiénes son? Van a luchar contra el robotrón Pero no les veo Muchas posibilidades Contra el robotrón Oigan, qué bonito Qué bonitos gráficos Me encantan Me encantan Ahí va Dandaman Ayúdanos Dandaman Le dicen Danos esa alegría Dandaman Allá va Allá va Dandaman Ahí está Luchamos contra el robotrón Uh, lala Es el boss Es el mega boss Vamos a darle Uh, lala Dios mío Cómo le pegamos A ver Bueno, le hacemos 5 Le hacemos un montón de daño Con los cuchillos Toma, toma, toma 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 Oh, se me logró Se me logró Toma 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 el mega ataque 40 de daño Le hicimos ahí Uh Toma 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 Se fue a su casa el robotrón Facilito Nomás Facilito Pues Se le cayeron los bracitos La cabeza Se murió Era el boss del prólogo ¿No? Qué bonito Ah, sí son amigos Los amiguitos que tienen la metralleta ¿Y por qué no le dan su metralleta a Dandaman? Me pregunto yo Sería bueno que le den su metralletón a Dandaman ¿Ah? Ahí están los soldaditos Dimen Están tristes porque perdieron a su robotrón Lo hemos perdido al robotrón Dicen Están avisándole a su jefe A su superior Prólogo 3 completado Hermoso Muy bien Sacamos todos los récords Y nos dan otro tesorito Por supuesto ¿No? A ver Felicidades 250 de orico ¿Te gusta Dandaman? Por supuesto Me encanta Dandaman hermano Recomendado ¿Qué es esto? Pegarle sin que puedan defenderse Parece un buen plan Adelante A ver qué es Golpe traidor Oh Es como que te acercas Y los agarras ¿No? Qué buena Ya Lo quiero El golpe traidor Listo ¿Qué más? ¿Me alcanza para algo más? Agarrar y lanzar Patada básica A ver ¿Qué es esto? Ok Bueno ¿Será pues no? Vamos a darle a la patada básica Ya Ya está Dandaman mejoradito Ahora comienza La historia principal Recién arranca esto Ah Ulala Cuántos niveles Bienvenido a la stage 8 Dice A ver Vamos a ver Nivel recomendado 1 Dice Soy nivel 5 Papá Stage 8 1 1 Y volvemos a empezar Otra vez Ok Ahí están todos los pezuñines Espera Le dicen No sé qué es eso amigo Ok Llegaron estos apestosos No entiendo bien Si son buenos o malos Tienen su metralleta No quieren que usen metralleta Ok Llegan corriendo Y Dandaman va corriendo Por supuesto ¿No? Ok Lo que no entiendo Es si este es el mundo 8 El mundo 1 Si alguien me explica Se los agradeceré Pezuñines ¿Ah? Porque no entiendo bien Qué demonios No sé si estoy jugando En orden o en desorden El juego En teoría es en orden Porque es O sea Es lo que toca ¿No? En teoría es lo que toca Pero uno nunca sabe ¿Ah? ¿Cómo llegamos hasta allá arriba? Pregunta seria ¿No puedo? Ta ta rara Ok Ahí están los metralleteros No puedo alcanzar ahí arriba Me preocupa Quiero Quiero todos los secretos Después ser Oh Ahí está Área secreta Ok Ya tenemos la cuchillita Ahora sí Dandaman Vamos Acá están estos apestosos Boom Toma 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 Quiero hacer el El ataque que no se puedan defender Pero no me sale ¿Ah? No sé cómo Cómo agarrarlos No sé cómo agarrarlos Para el ataque Ese sorpresa Ese ataque Con el que en teoría No se pueden defender ¿No? Bueno Ahorita no importa mucho ¿Eh? Ahorita lo que importa Es sobrevivir Con Dandaman A ver amiguito Vaya nomás Perfecto Tenemos una Mega shotgun La tiendita de Don Pepe Llegó el de shop Nah No te compro nada hermano Prefiero ahorrar Para mejorar a Dandaman Miren Lucha Boom 100 de daño Qué abusivo Qué abusivo Que es Dandaman A ver vamos a los cuchillitos Toma 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 Ese Dandaman Es una machina Machindaman Debería de llamarse Machindaman Oigan A ver cuchillitos ¿Tendrá algún jefe este nivel? Me pregunto yo Vamos a escalar aquí ¿Ah? Un escaladuki Uy me estoy salteando un barrilito acá Un barrilondo De ninguna manera vamos a saltear Objeto secreto Ok De ninguna manera vamos a saltear ese barrilondo A punto de guardado Ok Perfecto Esa patadita en el aire es buena Porque es medio que Medio que como un doble salto Sirve ¿Ah? Bastante útil Hay que decirlo Vamos a agarrar todos los doblones Este es un área secreta Supongo A ver Entraré Área secreta Ok Ok Hay un tesorito acá Lucha Ula la Que bonito Ah 55 dolaracos Toma 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 Ula la Salen varios Ah Salen varios Demens Pero Ahí está Lo hice Ah Es como que me tengo que acercar A apretar derecha Y lo agarras Creo Ah No sé bien A veces me sale A veces no Pero bueno Con mi combo básico La hago linda también Ah Vamos 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 Hermanito No te desesperes Jueguito No te me desesperes Vamos Toma 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 Cuidadito con estos Diabolos Ah Vayan para allá No más Listo Se fueron a su casita Oh Aparece y desaparece La nubecita No Ay 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 Me quiere trolear La nubecita Ah Yeol de Shop A ver que vendes A ver que vendes Hermano Comidita y La metralleta Pero 100 100 me parece abusivo El precio Me parece abusivo Prefiero gastarlo En mejoras Para Dandaman La verdad Eso prefiero yo Toma 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 A veces sale azul El shuriken Y hace un montón No de daño Cuando sale en azulito Toma 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 Miren Han roto la estatua del rey Ahí Que ha pasado aquí Han destrozado La estatua del rey No creen En la monarquía Estos compitas No creen En la monarquía Que te burlas Oye payasónico Vaya nomás Vaya a burlarse De otro No de Dandaman De Dandaman Uno no se burla Ahí va Eso te pasa Por burlarte De Dandaman Hermanito Y tu campeón No puedo mejorarle vida A Dandaman Estaría bueno Mejorarle su bidón Ah A Dandaman Uribez Ahí va A tu casita Nomás Ok Como escalamos Acá Supongo que por aquí Listo Toma 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 Vaya nomás Apestoso Toma 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 Vaya a su casita Nomás Tengo 13 cuchillauris Ah Está bien que los vaya Af Ulala Ese está bravo Ah Con su shotgun No Uy Ay Ay Me están haciendo basurita Ahora si Se quiere complicar Vamos a gastar Todos los cuchillos Tengo la Metra La Como se llama El explosivo Ahí La rocket launcher Ya está Vamos 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 Dice Tranquilo Dandaman Oh Fiesta Le han quitado La cabeza al rey Ok No entiendo bien La historia Oigan Sé que no es muy compleja Pero quien son los buenos Quien son los malos Gracias por jugar Dice Gracias a ti Por crear Dandaman Amiguito Gracias a ti Por crear Dandaman Nivel 1-1 Dice que es Bienvenido al stage 8 Aventura A ver Que es esto Aventura del tiburón What Siguiente nivel No entiendo esto Aventura del robot Ok No sé bien Que es eso Historia Vamos a la historia Hay super Hay hasta multijugador Que genial Llanuras heladas Miren Zona siniestra Oh Por dios Hay mucho que jugar Parece A ver Que hay acá Personaje Personalizador Oh Ahora puedes crear Tu propio personaje Dandaman Que buena Buenísimo Miren Que genial Ya bueno Después Primero vamos a levelear A Dandaman Combo avanzado Mejorar No me alcanza Vamos a ahorrar Para mejorar el combo Creo yo Ok O el 1 2 Y que es esto Episodios anteriores Sabías que Dandaman Originalmente fue creada Como una serie animada online En serio Pues un día les tengo que contar Algo rapidito De lo que pasó Luego de lo que ustedes Acaban de ver Me puse a reaccionar El primer episodio Y resulta que tienen Copyright Estos episodios Entonces para no dañar Este video Porque ustedes saben Que se salta el copyright Normalmente se mueve menos Se distribuye menos El video Así que para no dañarlo He sacado esa parte De la reacción Del primer episodio He dejado el meme Porque está muy divertido Pero Tranquilos Porque voy a hacer Un próximo video Un segundo episodio De Dandaman En el que reaccionamos A todos los episodios Del stage 1 Al stage 7 Vamos a hacerlo Por separado Y luego ya seguimos jugando Así que eso nada más Perdonen pesullines Pero ya se viene El video de la reacción No se preocupe Koykan No se preocupe